Entre maquillaje, banderas, abanicos, paleacates, alas y otros accesorios arcoíris y diversos atuendos, se llevó a cabo este sábado 15 de junio la Marcha Pride 2024 en León, en la que participaron más de 8.000 personas y 45 carros alegóricos. Minutos después de las 4 de la tarde, las banderas del orgullo LGBT fueron levantadas por los asistentes para dar inicio a la marcha en un ambiente de alegría y fiesta en el Parque Hidalgo, para avanzar por el Boulevard Adolfo López Mateos. A su paso, los asistentes robaron las miradas de chicos y grandes, pues la colorida movilización avanzaba entre música, cantos y consignas, animando incluso a bailar a quienes los observaban, como dos doctores Simi que se unieron a la fiesta bailando Todos me miran de Gloria Trevi. Cuando el contingente llegó al arco de la calzada por la calle Progreso, los esperaba un escenario donde Ricardo Gallardo y su esposo Julio César O'Farril, activistas y fundadores del colectivo O'Farril, recordaron y pidieron un aplauso por el magistrado Jesús Osiel Baena Saucedo, fallecido en noviembre de 2023 y quien asistió a la marcha Pride de León el año pasado, así como por las personas de la comunidad LGBT que ya no están. Más tarde, la movilización avanzó por la calle Madero hasta llegar a la plaza principal. Ahí, el activista Isaac Banda del colectivo LGBT Más Right recordó que si bien este día es de celebración, aún es necesario seguir luchando por sus derechos y exigir a las autoridades la tipificación de los crímenes de odio contra personas de esta comunidad. Después, la fiesta continuó con una intérprete leonés que cantó temas de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, así como otros espectáculos, concluyendo así la edición 2024 de la marcha Pride en León.